Mis queridos OUYITIS Si tú no la estás pasando bien, te abrazo y vamos juntos Saludos, vamos a hacer un pequeño live En lo que empieza el segundo tiempo de los Pumas ¿Cómo están? ¿Qué dicen todos los que salieron de vacaciones? No creo que haya nadie, ¿verdad? Aquí en el live de los que salieron de vacaciones Bueno, sí, saludos desde Los Cabos Qué rico, ¿cómo estás? Marlene Álvarez 230 Anad 400, hola, hola Eric, saludos Ricardo MG, B14, saludos Richie Balboa, me dicen, miren Traigo mi guantecito de Rocky ¿Cómo te sientes, novio mío? Mejor y mejorando La verdad es que sí, este Les había contado los mareos La semana, bueno, esta semana A principios de la semana me quitaron una pastilla Tomo como 7, 8 pastillas diarias Más, este Eh, vitaminas Este, pero me quitaron una y se me fueron los mareos Carmen, saludos y muchas bendiciones desde Puerto Rico Gracias, Carmen Lili Ruiz, hola, buenas noches ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Yo vivo en el corazón de la vacación En Veracruz, Puerto Qué rico, Angie Cuídate mucho, Angie 7003 Hola, Ricky Saludos desde Gómez Palacios Durango Saludos desde Costa Rica Ale, Frex, Negrita, Esquivel Hola, saludos desde Guatemala Meni Moreno, Ricardo Me da mucho gusto verte bien A romperla y mucha salud De eso se trata También pegándole mucho a la dieta Pumita, 78 Alejandrucha Alejandrucha hermosa De toda la vida De toda la vida O sea, es como huele el coche Alejandrucha Atrapo terrible Marianita González Beso también Compañera de la universidad Saludos Ricky Hoy se gana Lo veo difícil Llevamos un tiro a gol Pero bueno Maestro 15 Saludos Te extrañamos en el estadio Sí Tenía ganas de ir Pero No sé Todavía Hay que dejar el coche lejos Y este Y caminar un buen Y Yo creo que para el próximo Probablemente este Ale Colmena Uribe Saludos Bendiciones Ricky Angie Juntos por la UOficial CU CU Pumas Odio esa porra Juntos por la UOficial Estoy viendo el partido Sí No me gusta nada Pumas No me gusta un Pumas Que salga a defenderse En casa Ricky Cuídate mucho Arriba el favorito Gracias Edith Paloma.ga Saludos a Paloma.ga Te mando saludos Tu hexatlón A favorita MGBT No sé ya quién fue Es Fernández Hola ¿Por qué no ha sido el programa? ¿Estás bien? Sí Sí he ido Ahí he estado Este No esta semana Que empieza Pero la siguiente Igual faltaré Uno o dos días Porque me tendrán que hacer Una serie de estudios Importantes O sea Sangre Y este Ecocardiogramas Y todas esas madres Que tienen que ser En ayunas Yarelipo Yarelipo23 Ana y no sé qué Te quiero mucho Te mando un abrazo Mariana Infante Pani Padme Amigo Rich Qué bueno verte Saludos desde Lima Perú Joao Olivares Te extrañé En los Óscares Me dice Alexis Sánchez Muchas gracias Yo extrañé En los Óscares Leyla Saludos desde Torreón Yarelipo23 Toda mi familia Andamos Angustiados Gracias Marina Fátima Flores Tira y Buena Onda Marlena de la Garza Dice Arriba Corazón Sí, sí Vamos muy bien amigos Estoy muy motivado Y mucho es por ustedes No me canso de decirlo O sea Cuando me da para abajo Veo los mensajes Que me han mandado Y No hay manera de De no Este Salir adelante Gaby Silvia ¿Cambiaste tu dieta? Sí Gaby La verdad es que yo Lleva una buena dieta Ya sabremos Por qué pasó esto El infarto Pero Pues un mes antes Traía yo análisis De niño de 15 años Entonces ¿Quién sabe? Me dicen que puede tener Algo que ver Que tengo ácido úrico Hace mucho tiempo O el COVID Que me dio dos semanas antes Pero bueno Eso todavía no está confirmado ¿No? Se te extrañen Venga cuando estás Muchas gracias ¿Qué día te llevas? Prácticamente Bueno No prácticamente Cero grasas Prácticamente Cero azúcar Prácticamente Cero sal Entonces eso ¿Estás viendo el partido? Sí Aquí lo estoy viendo Tenía ganas de ir Pero bueno Meme la tapatía Tienes la experiencia Estoy bien flaco Estoy bien flaco amigos Me habré infartado De 80 81 Y ahorita Estoy en 75 Pues el ejercicio Y la dieta El jueves Ya habrá que Pasa Ya Blanque Flores Dios te bendiga Ya no tendrás Que enojar Tienes palabras Te voy a contar un secreto Me enojo Muy pocas veces Ustedes creen Bendiciones Ricardo Recupérate Blanca Me dice ¿Tienes novia? No Y este año Ya quiero tener novia Amigos Pero pues ando ahorita Concentrado en la rehabilitación Sí Sigo en la rehabilitación Me faltan 6 semanas Un cambio de look Acaso Para un nuevo comienzo Pues a lo mejor Me lo corto Más cortito Gladys Guapo Guapo Bendiciones Se ve que eres enojón No Yo sí me enojo En el sin palabras O sea Sí me enojo Pero ustedes no tanto Como creen ¿Por qué no fuiste Esta semana Venga la alegría? Sí fui No fui Los últimos dos días ¿Cuánto amor He visto en redes Para ti? Sí La verdad Es que buena onda Odio la porra Del C.U.C.U. Pumas Mielda Deco Me saluda Tenemos la porra Más bonita Todo el fútbol Que hace el Goya Y ahora No me mato ¿Sentías algo De tu infarto Y as anteriores? No No, no Ahorita me duele aquí Pero es por un tema De un coágulo Que hice acá Porque Hay un medicamento Medio mal puesto Maroroe Estás bien guapo Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Muy bien La verdad es que muy bien Muchachos Me siento también Los últimos dos días De rehabilitación Que fueron Martes y miércoles Este Me pedían series De 10 repeticiones Y las hacía de 15 Y hoy Ayer y hoy Ya no me estoy mareando Lo cual Le agradezco mucho ¿Te has falto Un masajito? Fíjate que sí Me has falto Un masajito Weris de anda Saludos a la Weris de anda Cambio de look Con la barba ¿Qué opinas? Estás loca Estás loca Qué fuerte Lo que pasó Te juro que Lloré cuando Pasó todo Mi paus Bueno ¿Cómo están mis papás Después de este susto? Pues Mi papá es un roble Está cabrón O sea Mi papá Sí está cabrón Es un tipo Cuánime Fuerte No lo vi llorar En ningún momento Más que cuando Cuando salí De Él fue por mí Al hospital Cuando salí O sea Con él Salí rumbo a mi casa Y ahí medio Se quebró un segundo Dijo Gracias mío Por dejar sacar a mi hijo Del hospital Este Y ya Mi mamá Está Está bien Está más fuerte De lo que pensaba Pero me manda mensajes Todo el día Tatuaje corazón En tu primer año de vida Me pregunta Juan Pablo Sí me voy a tatuar Mis amigos se burlaban ¿Qué me voy a hacer? Porque Me hice un COVID Que no se les olvide Que ya también casi Me pelaba del COVID Y me hice uno Y ahora sí Me voy a hacer un corazón aquí Ya lo diseñé Antes de lo que te pasó ¿Parecía estrés o ansiedad? Sí Pero no Este no es un Un momento Particularmente Sí Sí Tu dieta al pie de la letra Al pie de la letra Ricardo Cazares TV Ya porfa Ya volvemos Oh bueno Mi Vane No me ha No me ha parado De De escribir Buena onda y todo Por supuesto Somos amigos De mucho tiempo Sí, sí, sí Kari Ruiz ¿Qué es lo que más extrañas De comer? No sé amigos No sé Estoy tan concentrado Porque no quiero parecer De pronto santo O profeta O que estoy iluminado Porque brinqué Algo malo que me pasó No es así Sí Pero sí Pero sí Traigo una mentalidad Tan 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 de echarle Palante Que no sé Si extraño algo A lo mejor un poco La sal Para poderle Poner a la comida ¿No? Porque Como muy poquita sal O sea por ejemplo Hoy me hice una pechuga de pollo Que puedo comer pechuga de pollo Ya puedo comer picante Hice una salsa riquísima Antier Este Ayer Y Quesito panela Entonces me hice unos tacos De pollo De pechuga de pollo Con queso panela Y salsa Que o sea Está poca madre eso Pero le falta sal Saludos de San Mexicali Me alegra que La Esté súper bien Todavía no Todavía no estoy súper bien Estoy bien Estoy en rehabilitación Estoy retomando mi vida Por supuesto Por supuesto que Estoy saliendo adelante Estoy muy agradecido Estoy bien en el sentido que Estoy sano Pero Mi corazón Todavía no está donde estaba Antes del infarto Y eso es lo que yo quiero hacer O sea Yo La energía que perdí Que es lo que me dicen En la rehabilitación La puedo recuperar Y eso lo quiero hacer Maffer Gaba Mi mini besito Me dice Maffer Bueno Ya no voy a hacer los pumas Cómo no Saludos Saludos mi amor Javira Monse Kairi Ruiz Quisiera ir a cuidarte Hay que tener fe Con Dios Todo se puede Saludos Recupérate pronto Muchas gracias Y quién te cuida Quién te acompaña A tus rehabilitaciones A la primera Llevé a mi compadre David Porque era la prueba De esfuerzo Y si tenía yo Mucho miedo Amigos Tenía dos semanas De haberme infartado Iba a hacer una prueba De esfuerzo Puta Pero ya llegué Y vi que todo Está de poca madre Hay un cardiólogo Permanentemente Un especialista En rehabilitación cardíaca Un especialista En rehabilitación La clínica Está espectacular Tiene su tecnología Mi querida Gio Te mando un beso Te quiero un montón Gracias por estar Itzel Huerta Saludos ¿Por qué salen Los pinches globos De pronto? Ya no sé Este Entonces eso O sea Yo pensaré Que estoy Recuperado Cuando Miren Se los voy a explicar Fácilmente Este Después de la prueba Antes de la prueba De esfuerzo Me dijeron Que una persona De mi edad De mi peso De mi complexión Etcétera Tendría que tener 12 Mets Que son como Unidades de energía En el corazón Y este Tengo 7 O sea Hasta que no tenga Las 12 No me voy a sentir Yo recuperado Carla Carla Joana Mejía Saludos Carla Joana Michelle Matías Avira Monse De la Nación Cobra Creo que si Hago así El miércoles Salen cuando es así Si ya vi Ya no Ya no los acabé Este El miércoles Me tocó Después de dos semanas La dieta La llevo Desde que me infarté Pero Hay una Neutróloga En la clínica De rehabilitación Y me dio Mi primera consulta Hace Dos semanas Y entonces Estuve con ella Cita Este El miércoles Y me hizo análisis Y bla 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 Y Se emocionó mucho Hasta le hizo Ay vas muy bien Y me dio mucho Me dio mucha alegría Ya subimos casi En dos semanas Dos kilos de músculo Este Bajamos la grasa visceral Y Y ahí vamos Vamos bien Vamos bien Hay que cuidarse mucho Si si hay que cuidarse mucho Hoy este Les digo Hoy Hoy tenía que caminar Mi 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 media hora Y este Y caminé Como 45 minutos Tranquilo bien Traigo un reloj acá Que me mide El ritmo cardíaco Y iba bien Y entonces dije Pues vamos a darle Un poquito más Me encantas Me da gusto Que estés mejor Cango dice Yo te mantengo Pero bien mantenido Cango O sea Bien mantenido Voy a empezar El segundo tiempo Que perro coraje ¿Cómo te fue el lunes? Bien María Vargas Saludos de San Diego California Saludos de Especial Si ya lo platiqué Cero grasa Sal Y azúcar Nada Hoy gana la máquina Pues estos pumas No se ven ni por donde Caray Saludos desde Honduras Cristian Caligari 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 decadente Que buen hombre Que cosas no puede ser estos días Básicamente puedo retomar mi vida Ya No me puedo poner a correr Todavía no tengo la energía No me puedo poner a subir escaleras Como loco O sea Puedo subir tres pisos No más Este Pero básicamente Ahorita ya me han dicho Que retome mi vida Hola Espero que te recuperes pronto Dios te siga guardando Bendiciones Hay personas que dicen Que no puedo manejar en carretera Y hay otros que dicen Que sí O sea Entonces pues bueno Vamos a esperar A que recupere algo de energía Y Largas distancias Sí Y la dieta La dieta Eso sí María Landa Glam Muchas gracias Híjole Julito Ahí va el Cruz Azul Híjole Julito Hoy ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste El primer día que regresé A Venga la Alegría? Muy emocionado amigos Emocionadísimo O sea Se me secó la boca De la emoción Y además Le había prometido Yo a las enfermeras Del hospital Que les iba a mandar saludos Pero pues no me acordaba Del nombre de todas ¿No? Porque estaba yo En la pendeja En el hospital Entonces les pedí Por favor Que Pues en la pendeja Y drogado Entonces les pedí Que lo apuntaran Y traía mi papelito Saludos a Derek Y a Génesis Estoy de vacaciones Pero ser tu enfermera Y llevarte Donde quieras Macarena Ni no Eso dicen Pero luego Cuando se les pide El favor No vienen Extraño ver tus Coraxanes Sin palabras Ariana Pues vas a extrañar más Porque ya no los voy a hacer No Yo no quiero ser padre Amigos Richie Qué gusto verte Amar G13 Amar G13 Suena como Alejandra Romero Manda un changuito Aquí está mi perrito Casi me sobrevive El cabrón Y tiene 14 años Casi me sobrevive Dicel Me da gusto verte No sé Por qué no tengo novia No sé Por qué me dio un infarto Todavía no sabemos Sin toques amor En BLA Si no La clínica se llama Cuare No, no El centro que acaba de meter El chino Huerta Me va a dar algo Este Me mandas un saludo Magui No he Practicado la meditación En forma Porque no No tengo los conocimientos Para meditar formalmente Pero creo que sí De alguna manera Amateur La he Practicado Erika Te mando un beso Mándale un saludo A mi hijo Juan Marisela Juárez Qué felicidad Verte Qué pasó Con la chava Que fue por mí A venga la alegría Les prometo Que cuando me recupere Se los prometo Le voy a cumplir La cita No sé si ya le interesa Venga la alegría A grabarla Pero yo le voy a cumplir La cita Pasó Y el día que ganó Me dio COVID Y a los dos A las dos semanas Después me dio el infarto Entonces pues imagínense Sí, se portaron muy bien Me dijeron unas palabras Muy bonitas Mis compañeros Ay, pensé que le habían sacado Tarjeta roja Saludos Mándame un saludo Erika Richie, tu voz Pero el cardiólogo Chino Huerta Se quita uno Se quita dos Pásala Chino Dios mío La hubieras pasado Te recibieron bien bonito Muchas gracias Hola Ricky Un beso grande No, no me pusieron marcapasos No me abrieron el pecho Mucha gente que acá me abrió en el pecho Ven esa cicatriz Ese punto rojito Ese punto rojito Entraron por la ingla Y tengo una cicatriz De este tamaño Y entran con un catetra Ahí por la Por la Arteria Femoral Vamos Chino Vamos Pon un buen pase Chino Y llegan al corazón Y abren la La arteria Saludos de Zacatecas Vivo solo Sí Ahí me dice alguien Que trabaja Yo trabajo en un hospital En el centro Y si hemos tenido pacientes Con problemas del corazón Después De haber tenido COVID Sí Yo te acompaño A tus terapias Bugs Black Saludos Bugs Maggie Dream Luego Si me ven apretándome aquí Es porque les digo Me Me jodieron las venas De este brazo Por ahí Un medicamento Y sube hasta acá Y baja aquí en la parte externa Y baja aquí en la parte externa Del pectoral Entonces ahí me duele No es cardíaco Pero ¡Ay! Güey Casi igual de pumas Amigos Alejandra Los doctores que te operaron Son unos cracks Está bien chavo Doctor Alejandro Barrero Me gusta tu background Y le hicieron falta Y le hicieron falta a Benevendo Eso me pareció falta Arbitro Y ¡Ah! ¡Uh! ¡Jejeje! Hola Ricardo Te extraño Embeleano Manches Dos días Saludos ¡Qué bien te ves! ¿Me visitó Sol? No No me visitó Sol Pero me ha estado hablando Ella Su mamá Y su abuela Que Este Viven en Argentina Y tienen una relación Con la abuela de Sol Espectacular Una señora divina Te ves muy bien ¿Crees que tu perrito Sintió todo lo que te pasó? No No creo Yo creo que He de haber pensado Que me fui de vacaciones Porque un día me fui Y ya no volví Durante una semana Y mi mamá Vino a quedarse con él ¿Ya tan temprano acostado? Pues sí Son las 10, 18 ¿Cómo describías el dolor? ¿Fue aquí en medio? En medio O sea No fue del lado izquierdo Fue en medio Y fue un dolor Combinado con ardor Muy intenso Muy intenso Veranay Saludos a Cancún Mafer Gaba Bueno Te mando un minibesito Ahí está Tu equipo de fútbol mexicano Favorito Estamos pidiendo aquí El partido ¿Qué recomendaciones? Pues no me dieron recomendaciones O sea Me dieron instrucciones La La dieta Y la rehabilitación Y las medicinas Es de huevo ¿Ya, Santos? ¿No sentiste algo raro? No O sea Entiendo que mucha gente Quisiera saber Si sentía algo raro ¿No? O sea Siempre tuve agruras Y sé que eso No es muy bueno Y dos semanas antes Tuve COVID Y hay quienes dicen Que el COVID Puede generar problemas cardíacos ¿Dónde es con medias? Me preguntan ¿No? Aparte Itzel ¿Quién es tu FAF? En Masterchef Le tengo mucho cariño A Rosana Najera De hace mucho tiempo Este Sí Podría decir que Saluditos Arriba a los Pumas Diana Sí Porque el COVID Es Pero Tom Botiquio Me imagino que es Sí Tomas vitaminas Sí Además de omegas Para No el colesterol Tomo unos antioxidantes Y unas vitaminas ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás solo! ¡Dios mío! ¡Qué malos somos! Andrea Capdeviel Te mando un beso Me encanta Que estés bien ¿Cuántos años tengo? ¡43! ¿Te pusieron dieta? Sí Ya hablamos de la dieta Cero grasa Muy poquita sal Y muy poquita azúcar ¿Y ahora qué seguirán tu carrera? Regresar De entrada Regresar A venga la alegría Bien Bien, bien Que ya volví Pero todavía Algunas cosas me las brinco Retomar Ricardo Cazares TV Por supuesto Ricardo Cazares TV Cadena Hermana De todos ustedes En YouTube Y en Facebook Se les pide por favor Que me sigan El link está en mi perfil Ando muy necesitado Muchachos Te vas a poner bien sabroso Más que aquí Que no Aquí está impresionante Come 16 veces al día No, no Es el tipo Es un flebón En ese sentido Está cañón Espero que estés bien Soy Brandon Un abrazo En el perfil De mi novia Me imagino que es Brandon Mi enfermero Si es así Hermano Te mando un abrazo Grande Me siento bien Ya no estoy mareado Brandon Tengo tres días Que ya no estoy mareado No, no recomiendo Los Cazafantasmas Salí encabronado De ver Los Cazafantasmas El otro día Vi a este Chavo Rafael Que hace 99 palabras Hablando de cine Que es un fregón Para mi De la gente Que lo hace en internet Para mi Es un fregón Está muy cabrón Y estaba hablando De como han hecho Pedazos Star Wars Si han hecho Pedazos Star Wars Pero ya también Hicieron pedazos Los Cazafantasmas Ya también hicieron Pedazos Indiana Jones O sea Ya suéltenlas Ya no les quedaron bien Ya Dejen de hacer películas Para vender juguetes Para eso está Toy Story Malísima Los Cazafantasmas Pero malísima De sin sentido O sea No sé Quién escribió Alguien Que chinga Su madre Perdónenme No tengo idea De lo que me dicen Muchachos De los cambios De voz Saludos Desde el pueblo Allí arriba Los Pumas Me dice Patty Sí Está bien Que haya ganado Penheimer En los Oscars Por ahí me preguntan Godzilla Contra Kong No la he visto Ni la voy a ver ¿Qué va a ser En tu cumpleaños? No sé Haré algo Con mi familia Con algunos amigos Sí, sí Sí vamos a festejar Hablas y de repente Te cambia la voz Muy feo Ha de ser algo ¿No? Como lo que no sé De los globos Que de pronto Aparecen los globos Ahí está Si lo dejas Es cuando Amor y paz Aparecen globos Hola, buenas noches Ya te ves mejor Bendiciones Gracias Celebra la vida ¿Qué es lo más importante? Sí La gente que está contigo En la vida Cuando estaba yo acostado Muchachos Y eso No me cansaré De contarlo En la camionterapia intensiva Había una ventana En el cuarto Estaba bonita la ventana Como que Entraba un rayito De sol Ahí y todo Y entonces la veía yo Todo el tiempo La ventana De hecho estaba de ese lado Estaba todo el tiempo Viendo la ventana Ahí cuando estaba solito Porque había horarios De visita Entonces la gran mayoría Del tiempo estaba solito Y era como una pantalla De cine Donde veía yo A la gente Que he amado En mi vida La gente que he querido La gente que me ha amado Mi familia Mis amigos Las niñas Con las que he tenido La oportunidad De compartir mi vida Los lugares Entonces Entonces Eso Eso Linette salió feliz Con los cazafantasmos Seguro llevó a su chavo No, no Es una mierda No puede estar peor Está escrita con el culo De verdad se los digo O sea La cantidad de cuadro Que le dan a Bill Murray Es una desgracia Paul Rudd es el protagonista Pero no es el protagonista Hay un personaje Hay un niño Que no sé si es asiático O es mexicano Una mezcla de los dos Es una desgracia No, 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 no No, no Vi mi amigo el robot Espero que muchas Muchas de esto Quería llorar y nada Dicen que está bien bonita Saludos desde Costa Rica Cuando vienes Fun Company Valladre Pues invítame Fun Company Parece voz de extorsión ¿Neta? Me preguntan que si Conocí a mis verdaderos Amigos después de esto No Tengo la enorme fortuna Soy un hombre No de muchas cosas Presumo amigos Pero soy un buen amigo Y Sé quienes son mis amigos Sé quienes son mis amigos Y Todos estuvieron Y están Conmigo en estos días Y me siguen escribiendo Y Me siguen apoyando Y me siguen mandando El otro día un amigo Subió una Una Imagínense como están apoyándome ¿No? Que subió una imagen A sus A sus historias De unos tacos Y nada Le puse te odio Y luego Luego me habló Disculpame Por favor Por favor Le digo ¿Cómo crees que me? O sea Lo dije de juego No, no Sé quienes son mis amigos Soy muy afortunado De contar con ellos Si te cambia la voz Pues debe ser algo Hay algún pinche filtro Que aparece Con algo que hago Si me pongo acá Para los cuernos Estoy viendo el partido Que ya mejoró Pumas En 60 minutos Domina Universidad Pero Le cuesta mucho Crear situaciones De gol importantes Ahorita la tiene Cruz Azul Y yo diciendo Que domina Universidad No Abaguiahilmenes4 No respiro Si no me saludas Saludos Dios No voy a respirar Dios mío Va a ser gol Del Cruz Azul Lo que acaba De fallar El Cruz Azul Va a ser saque De manos En el área Chica Solo contra el portero Y el tiro Iba para saque De manos Y luego nos preguntamos Por qué La selección Está como está Pero bueno ¿Qué opinas? Que Pato hasta lloró Por mí Pato está enamorado De mi persona Y yo de la suya Y Odalis Lo sabe Este Entonces Pues se voy a venir Creo que se viene El gol de Pumas Gol No Fue fuera La había adentro Muchachos Yo sé que van a Algurear con lo que Acabo de decir Pero bueno Casi me atacó El pumas Así En un tiro Desviado Pero bueno Así estamos Juliana Yo ya estoy enamorado De ti Muchas gracias Juliana Ahí está Uno de mis Grandes amigos En la vida Que me fue A ver Veinticinco veces Adriel El producer Un domingo Llegó hasta como las Doce de la noche El cabrón Que acaba de regresar De Mérida Ahí está saludándome Me dice Hola muerto Ahí está Se le quiere Al producer Mi hermana Que también Se portó Cabrón Mi hermana Le tocó muy feo A mi hermana Muy feo Le tocó Espantoso Cuando me dijeron Que era un infarto Y estaba ella ahí La pobre Me dice Mi hermana ¿Cuándo vamos Al estadio? Pronto A ver si La próxima La próxima vez Ahí está Mi Adri Que se fue De vacaciones A Oaxaca Le dije Que se tomara Un mezcal Por mí El que puede Y me está Escribiendo Que está tomando Su mezcal Mi hermana Dio entrevistas Está insoportable Ya se siente famosa Mi hermana Y mi papá Ya están buscando Representantes Ridículos Este No veas partidos No Prefiero morirme A no ver los juegos No, no Tiro de esquina Para Pumas Estoy enamorado De ella Me dice Tranquilo Y contragolpe Del Cruz Azul Me lleva Después del tiro De esquina Contragolpe En la máquina Y atacan Cuatro Defienden Dos No Se volvió loco La cuñada De México Dicen No, ojalá ¿Por qué no le dan Un protagónico En Azteca Mi hermana? Mis reyes Zurita Saludos Amigos Si estoy flaco Antes me ponía así Una papada De este tamaño Que si ya cené Si ya cené Tengo que cenar Y comer a mis horas Si no Este No, no, no Lo del En fin Si fueras un personaje Coco ¿Cuál sería? No tengo ni idea Qué pregunta tan difícil La 3J0 Muchas gracias Los acertadísimos Centros de Antuna Increíble Saludos Beso y abrazo Y más beso Me dice Nurikiro Ahí está el producer Que si quieres que otra vez Te voy a ver en la noche Ya déjame en paz El master del robo Me dice La cabrita Este Me la voy a llevar Me la voy a llevar más leve Sobre todo con los gritos Saludos desde Los Ángeles Bien tu reincorporación Go Dodgers Yo la voy a los Yankees Pero me cae bien los Dodgers Una vez con Cuando andaba con sol Fuimos a ver a los Dodgers Y este La pasamos bien ¿Cómo se llama la canción Que bailas En el Sin Palabras? ¿Cuál bailo? El Tanana No recuerdo Cómo se llama Luego les digo Y se los pongo aquí Buthang Creo que se llama Buthang Creo Vamos a meter gol No Se los dije Zurita Guzmán El chino El chino El chino Se quita uno Saca centro El chino Remate No llegó No llegó el remate Paola Chávez Yo también te quiero Es un lindo Carolina Cuídate mucho Ricky Bueno Hasta ahorita Pumas Y mañana Mi Real Madrid Saludos desde Mazatlán Fernanda Me dice Tú y yo Seremos la pareja Perfecta Amo el béisbol Yo no tanto O sea Si me gusta Pero Me gustan Mis diablos Rojos Me gusta ir Al estadio Le mando Saludos A los diablos Dani Martínez Del Campo Saludos ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Dónde vives? Voy a dar No voy a dar Mi dirección En un live No creo que Es fuera prudente Saludos desde Torreón Coricas Muy bien amigos Muy bien A los que me preguntan Saludos Ricky Saludos Bien Ya entendí Para los que me preguntan El dolor En medio En medio O sea Pero fue a mí O sea No estoy diciendo Que así sea Fue en medio Y fue un dolor Que no me No me permitía respirar No, no Cabrón Cabrón Este Luego El chino El chino Entra al área El chino Dios mío Luego cuando llegué Al hospital La puerta de urgencias Estaba como cerrada ¿No? Y la paté Le saqué un susto A todos los doctores Que voltearon así Como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la paté Pero bueno Cliver Saludos Dios te cuide Muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Que Dios te bendiga Gracias Iván Dani Ja ja Ya sabemos Donde vives Ya lo dijiste Antes en un live Campeche 134 Muchachos Es chiste Si estoy vivo Estoy vivo Saludos a la señora Blanca Estela Cada vez que mandamos saludos Salen los globos Cango 51 54 Dice yo veo BLEA por ti Muy bien Sigue cuidándote Saludos De bendiciones Pues ya me voy amigos Voy a disfrutar Los últimos 20 de Pumas Se les quiere Y muchas gracias Cuídense Saludos 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 Saludos